Ha sido un año complicado en términos económicos para todo el mundo. El poder adquisitivo se ha venido abajo con respecto al mismo periodo con esta devaluación que hemos tenido de cerca del 47% de inflación. Hace que los sueldos no se revalúen de la misma manera que los precios y entonces el poder adquisitivo tiende a desmejorar. Así que para aquellas personas que tienen un sueldo fijo, este año que pasó ha sido un poquito más complicado. Y por ejemplo, respecto a la campaña, el cierre de la campaña navideña del 2018 versus el 2017, ¿cómo has visto? Dependiendo del tipo de comercio, hubo comercios que vendieron lo mismo que el año pasado, otros un poquito más, un poquito menos, pero en líneas generales se mantuvo los números del año pasado. Así que es bastante bueno. Si uno lo totaliza enero o diciembre, se nota una caída entre un 20 y un 30%. También hablaban de que aproximadamente 500 comercios han cerrado. ¿Tenemos también algún registro de aperturas, de nuevos ingresos de comercios? No, muy poquitos. Es verdad que cerraron 500 comercios y la municipalidad formalizó mil. Eso no quiere decir que se hayan abierto mil comercios, sino que se han formalizado porque no estaban formales. Pero esto de decir que se han abierto mil comercios no es así. Se han formalizado mil comercios y se cerraron 500, cosa que lo vemos grave porque hay 500 familias como mínimo que se han quedado sin la fuente de ingreso. ¿Tú crees que todo el tema de la inflación y el contexto económico en el que vivimos está impulsando de la informalidad en ese sector? Sí, por supuesto. Las saladitas, vender desde la casa, vender a través de Facebook, eso lo crea la crisis. Porque hoy hacerle frente a un costo de un alquiler que es el 30 o el 40% de tu costo total y es muy importante y en muchos casos hay negocios o comercios que se han alejado del centro con eso de ir buscando un alquiler más económico porque no les da, en cuanto a costos, no les da la posibilidad de mantenerse. Entonces se alejan del casco urbano y van más a los barrios y eso hace que, bueno, que deje lugar a que todavía haya más huecos en la ciudad en cuanto a alquiler se refiere, pero la gente trata de seguir con la actividad pero buscando ahorrar un poco en todos los costos, en todos los gastos y, bueno, una de esas cosas es primero reducir gente, después buscar otro alquiler más económico y, por último, cierran. Y, bueno, al cerrar 500 comercios está dando una idea de que la situación del país es muy mala y tener a Encarnación en frente todavía nos perjudica un poco más. Si bien, digamos, que todos los sectores han sido afectados, ¿ha habido alguno que tú has visto que ha podido paliar un poco la crisis? ¿Ha habido otro que quizá ha sido mucho más afectado que los demás? Sí, la mayoría de comercios que cerraron han sido del rubro textil y, en segundo lugar, pero ahí muy seguidito es los que son un kiosco, una despensa, ese tipo de negocios que tienen más competencia, ¿no? Ahí están los supermercados más grandes, están los supermercados orientales que trabajan más horas, en el caso de los orientales, y que, bueno, que tienen otro nivel de gastos que también permiten que uno pueda, en esos casos, pelearle diferente a la crisis, ¿no? Cuando vos tenés un pequeño negocio que está atendido por vos, no hay mucho más para achicar. Ahora, cuando tenés 20 o 30 personas trabajando con vos, podés reducir la mitad y eso te hace achicar costos. Ahora, cuando vos sos el que atendés, vos sos el que tenés que pagar los impuestos, no te queda margen de maniobra y por eso son los primeros que caen. Y tenemos una idea de, por ejemplo, cuánto es el tiempo de vida que están teniendo estas pequeñas empresas, porque tú hablabas de negocios que se están tratando de abrir, tratando de paliar la crisis. Hay un, quizá antes sin la crisis podríamos ver que todavía tenían una permanencia de dos, tres años y alguna, un éxito. Y ahora, ¿cómo se ha visto esa evolución? No, dependiendo la salud financiera de cada empresa, esto, no hay matemática para esto, ¿no? Hay empresas que han tenido 50, 100 años, que han cerrado, y hay otras que se organizaron, se reorganizaron y pueden seguir trabajando. Acá no hay un estándar, ¿no? Pero yo creo que pasando los dos primeros años de un negocio, más o menos uno se acomoda y ve cómo funciona y entiende cómo es el negocio propiamente dicho y puede pasar alguna crisis. Esta no es una crisis común y corriente, ¿no? Está hablando que tenemos una inflación que dicen del 47%, yo creo que es más, si lo medimos por otro tipo de productos. Cuando vas al supermercado hay productos que han subido año contra año el 100%. Entonces, si uno lo totaliza y sí, puede haber productos que hayan subido menos de 47 puntos y entonces eso te baja el índice inflacionario, pero hay productos que son de canasta básica que han subido año contra año 100%. Entonces, el bolsillo se achica y se achica para todos. Entonces, cuando vos salís a un restaurante, un ejemplo, a comer y consumís todos los fines de semana en ese restaurante, cuando te empieza a escasear un poco de dinero y, bueno, dejas de consumir esos gastos superfluos, ¿no? Lo mismo que cuando comprabas todos los años o cambiabas el auto y, bueno, no, este año lo vamos a pasar porque no me da para hacerlo todos los años como antes. Y así, se van achicando los gastos que no son tan prioritarios y todo el comercio se termina achicando y se generan fuentes de trabajo, pero más son las que se despiden, ¿no? Así funciona básicamente. ¿Y cómo está, digamos, manejándose la estacionalidad de estos negocios? Vemos que realmente los picos están siendo muy altos en Navidad, Día de la Madre o ya no hay un efecto tan fuerte a raíz de todo. Sí, nosotros registramos picos ahora después de las vacaciones. Posadas no es una ciudad turística y entonces no recibimos tanta gente que pueda torcer el brazo a todo el resto que se va, ¿no? Pero así todo tenemos estacionalidad en cuanto al periodo escolar. Tenemos el Día de la Madre como fechas fuertes, ¿no? La parte escolar que funciona, que estamos... Ayer estuvimos con el Ministro haciendo un nuevo plan que va a tratar de financiar aquellas compras de escolares que son un montón y que hay que proveerle al chico no solo de útiles, sino que también de guardapolvos, zapatos y ese tipo de cosas. Entonces tenés marcada la parte escolar, después el Día de la Madre, menos el Día del Padre. Y tenés, por supuesto, nosotros tenemos un gran crecimiento en el Black Friday y en el Reventón, que son picos de consumo, porque hay una financiación extra y hay un descuento extra también. Y después, por supuesto, Navidad, que sigue siendo la fecha... Ese mes de Diciembre sigue siendo la fecha más importante del año. ¿Y cuáles son las proyecciones, digamos, para ese año? Y nosotros vemos un 2019 muy similar al 2018. El Gobierno Nacional dijo que iba a haber crecimiento. Yo, la verdad, personalmente creo que no. Creo que va a ser un año difícil, igual que fue el 2018, con un poquito menos de inflación, pero también un poquito menos de actualización de sueldos. Entonces, si bien vos tenés menos inflación, pero tú actualizas menos los sueldos, no terminás de darle vuelta a la inflación. En muchos casos hubo una inflación de cerca de 50 puntos y los sueldos se actualizaron 25. O sea que estás por debajo de la inflación en 25 puntos. Si este año hablan de una inflación de cerca de 30, y bueno, y si los sueldos se actualizan 20, todavía vas a estar por debajo. Por último, tú hablabas de que no tenemos datos concretos todavía de cuánto ha sido la ganancia en general del comercio, por así decirlo, el crecimiento del comercio, debido a que muchas veces se cree que los negocios se han mantenido, más cuando hacemos el análisis, digamos, de manera particular, agregando el tema de inflación allí, vemos que los resultados son realmente negativos. ¿Puedes explicarnos un poco sobre ese tema? Sí, normalmente la rentabilidad de un negocio pagando todos los gastos y impuestos está entre el 3 y el 8%, más o menos se manejan esos niveles de ganancia. Lo que pasa es que todo no es tan matemático como para decir, bueno, yo compro este producto o doy este servicio y al finalizar este periodo me quedó tanto dinero en el bolsillo habiendo pagado todo, ¿no? Uno va comprando o va ofreciendo servicios a lo largo del mes y hacer un corte y ver realmente dónde está parado a veces se pone un poco complicado, ¿no? cuando yo compro algo de mercadería y la pago al mes siguiente tengo costos este primer mes y se pone un poco complicado establecer un régimen y poder hacerlo, decir, bueno, yo todos los meses saco este porcentaje de dinero que me corresponde porque es la ganancia de mi negocio. A veces no es tan sencillo de poder hacer y más en los comercios más chicos, ¿no? Que en líneas generales es lo que abunda en posadas. Se dice que más o menos el 80% de los negocios de posadas tienen de promedio un empleado y medio. Así que la mayoría de negocios es chiquito, ¿no? Todavía es más difícil porque se utilizan otros criterios y otros estándares para poder percibir ese dinero que uno gana, ¿no? Siempre lo está reinvertiendo. Vos tenés que comprar mercadería, hablemos de una despensa. Bueno, compré un cajón de gaseosas, lo vendí y me quedó 100 pesos de ganancia, un ejemplo. Sí, pero yo con esos 100 pesos tengo que volver a comprar otro cajón y entonces el dinero de ganancia es difícil verlo en el corto plazo, ¿no? Estos análisis se hacen mucho más en las empresas más grandes en donde hay un cierre de periodo, donde hay un balance. En los comercios más chicos es más difícil poder concretar esa ganancia y decir, bueno, me la llevo a mi casa o la gasto o lo que sea. Muchas veces se ve más en el día a día que decir, bueno, me está sobrando un poquito más y voy y lo gasto, invierto y compro una heladera y compro un aire acondicionado y me voy de vacaciones. Y en otros casos directamente hay que todo el tiempo reinvertir y no se puede ver el resultado. Se hablaba de algunas posibilidades de poder ayudar en el financiamiento para los padres de familia en la época, en la campaña escolar. ¿Me puede explicar? Sí, estuvimos reunidos con el Ministro de Hacienda y le pedimos la posibilidad de que incluyan estos programas ahora un programa para financiar la compra de útiles y la compra de textos que es muy importante y que hoy un libro, un cuaderno, un manual es caro, va a superar cerca de los mil pesos o va a estar rondando eso y aquellas familias que tienen más de un chico, comprar los textos, el guardapolvo y ese tipo de gastos necesita una financiación extra porque realmente se pone pesado la compra. Así que, bueno, seguramente en estos días el gobernador va a lanzar alguno de estos programas para ayudar a la familia misionera a poder comprarlo en varias cuotas.